Yo siempre comía mucha comida Que era muy insalubre Yo comía hamburguesas Y pastel todos los días Yo pregunté por qué estoy muy gorda Yo dije yo necesito perder peso Entonces nos ejercitábamos cada día Y nosotros cambiamos muy saludable Ahora nuestros cuerpos están en buena forma Cambiábamos nuestras dietas para las vidas perfectas Eso no va como Sabía como Sentía como Ayer maté en bicicleta Luego comí encelada No tenía un buen sabor Pero sabía que era buena para mí Yo pregunté por qué estoy feliz Yo dije porque ahora tengo una buena salud Entonces nos ejercitábamos cada día Y nosotros cambiamos muy saludable Ahora nuestros cuerpos están en buena forma Cambiábamos nuestras dietas para las vidas perfectas Sonaba como Sabía como Sentía como Yeah Tocino, pastel y flan son los que comían Papaya, melón, pera, yo lo que como ahora Suela, sándwich, piña es lo que también como Nunca vamos a ir a trazar como insalubre Otra vez Otra vez Otra vez Ves Uno, dos, tres Entonces nos ejercitábamos cada día Y nosotros cambiamos muy saludable Ahora nuestros cuerpos están en buena forma Cambiábamos nuestras dietas para las vidas perfectas Sonaba como Sabía como Sencillo como Yeah Entonces nos ejercitábamos cada día Y nosotros cambiamos muy saludable Ahora nuestros cuerpos están en buena forma Cambiábamos nuestras dietas para las vidas perfectas Es la mejor vida Es la mejor vida Es la mejor vida Es la mejor vida Es la mejor vida